La tengo que ver a San Román, le pasó la pelota a San Román, atención que se viene Salas, atención que se viene San Martín, aquí la tiene Salas en el comienzo, la viene metiendo, son las manos, es penal, sí señor, es penal, mano hoy día es penal, la mano de San Román. La interpretación del árbitro, si son manos intencionales o no, y Lustó interpreta que cortando el espacio San Román, impacta el brazo con la pelota, para el árbitro es penal porque es mano intencional, obviamente San Román está dentro del área, por lo tanto esa mano es punible para cobrar el penal, después de la aparición de Salas, y yo estoy de acuerdo con Lustó. Se me para Ardente para darle, la silbatina del público del globo, allí va Ardente para darle, Ardente que va, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! De San Martín, de San Juan, a los dos minutos Ardente, que no lo teníamos, fuerte le dio, se la cruzó a Díaz, marca el primero, arriba San Martín, en la primera llegada a fondo, ya gana el visitante, San Martín de San Juan, le está ganando Huracán por un tanto contra cero. Buenos días, es un especialista, pero Ardente tuvo mucha frialdad para cruzar el remate, a Lobertoli, a lo que acostumbra ser el arquero de patronato, lo hizo Ardente, está ganando en el comienzo del partido San Martín de San Juan. La quería Villarroel, el centro va a venir contra Ardente, bien, el centro quedó corto, ahí se tira otra vez Villarroel, la mete otra vez a Lara, el cabezazo de Frisler, ¡Gol! 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 De Huracán, llegó Frisler en la segunda jugada, después que la metió Villarroel, como un ida de cabeza lo vio Frisler, a los 11 minutos, empate el globo, historia igualada, Huracán y San Martín en un partido que arrancó con todo, ahora está en 1 a 1. Y Huracán es un equipo reactivo, no estaba jugando bien, pero le pudo sacar mucho provecho a esta pelota parada, que tiene dos etapas. La primera es esta, la segunda es esta, y la... Y si pasa en Román, no pudo, marcó bien, aguantando la pelota a Salas, allí la tiene Salas, después de la descarga se viene Salas, acompaña a Denning, también llega Toledo, se la va a jugar Salas, y la individuada, aquí la tiene Salas, metió para abajo para Toledo, llega Toledo, marcó Justito Rillo, le quedó para Lula, le pega a Luna al arco, gol, 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 de San Martín de San Juan, llegó Luna para darle después del rebote, aprovechó la pelota perdida, no dudó, y en casi 28 otra vez el santo arriba, San Martín de San Juan le gana a Huracán ahora por Luna, después del jugadón de Salas, San Martín le gana a Huracán ahora, por dos tantos contra uno. Miren donde arranca la jugada, Salas casi en propio campo, recuperando la pelota y haciendo una maniobra individual que termina cerrando por perfil para habilitar a Toledo. Claro, la idea original era buscar al 9, y el rebote quedó virgen. Otra vez un futbolista con la posibilidad de que en el arco, con el arco de frente rematar al arco, y rematar un poquito. Alope González, casi erra, presiona y recopera bien la pelota de Huracán ahora, con Miralles, aquí la tiene Miralles, apica a Huanchope, y va para Huanchope, corre en la espalda de la Saloni, le rola a Saloni, se viene Huanchope, tiene un empate, va Huanchope al área, lo tiene Huanchope, Huanchope, tiene un empate, Huanchope, y gol, 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 de Huracán, llegó Huanchope, que no falla, después del yerro de la Saloni, le quedó para Huanchope el goleador, no te perdona, lo empate a Huracán, que no la pasaba bien en casi 36, Huanchope el goleador, el hombre del gol, aquí en Parque Patricios dice que ahora, Huracán y San Martín de San Juan, están 2 a 2. Y Huanchope te soluciona todo, Huanchope te acomoda la vida, estado de gracia para el delantero de Huracán, un gran corte de Miralles en la mitad de la cancha, una gran recuperación, pero después autogestión pura, falla el defensor, pero después se arma una jugada de ensueño, para que su equipo reaccione y se acomode a la par de un jugador, gana partidos, Ávila rescata de los... Copas Internacionales con Argentina y torno a locales. Y la viene buscando Miralles, aquí se viene otra vez Huracán, va Miralles, la viene metiendo abierta para el caco, aquí la tiene Romero Gamarra, engancha y le pega a Romero Gamarra, le pega en el centro al área el cabezazo. Otra vez Huanchope, sí. Gol de Huracán. Llegó otra vez Huanchope, después del centro del caco Romero Gamarra, se le va Huanchope, donde sabe, donde define, donde no, perdona, metió el cabezazo y adentro, lo da vuelta Huracán, en 41, Huracán ahora le gana San Martín de San Juan por 3 a 2. Sí, Huanchope otra vez lo hizo. Y adentro del área sabe todo. El manual de delantero, Ávila se lo leyó desde la A hasta la Z. Es extraordinaria también la entrega, esa pelota por arriba, perfil cambiado. Y cómo se eleva, Romero Gamarra tiene que jugar cerca de la raya, no hay otra. Y después Ávila, insisto, le tirás un abuco nodor y te lo transforma en una pepita de oro. Es el responsable absoluto de que Huracán esté ganando. No, no, veo, veo, veo. Veo que le has puesto un apodo. Un tipo que vive los partidos, es cierto, ¿eh? Siempre con una línea. Y esto va, y se viene otra vez en la cara. Atención, espera el caco Romero Gamarra, se viene González, va para liquidar, le pega al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Huracán llegó Mariano González, con suspenso pidiendo permiso después del manotazo de Ardente. En 36 minutos se siente en Parque Patricio, que la historia está liquidada. Mariano González dice que Huracán le gana a San Martín de San Juan. Ahora por 4 a 2, tranquilidad después del gol de González. Y tardó tanto en llegar, porque estaba en estos términos el partido. Era o San Martín lo empataba por la decisión de un entrenador que dijo vayan hacia adelante por los cambios, por la estrategia utilizada, o para que lo definiera Huracán con un contraataque. Bueno, se dio lo segundo. Mariano González, con mucha categoría, con mucha paciencia y además, con mucha justeza, le mete la pelota allí a un Ardente que mete. ¡Través Martínez! ¡Boca Martínez! ¡Villarruel! ¡A Villarruel! De largo abogado, la tiene Villarruel. Marcaba Fritler, que no pudo. La pelota vino al arco para el Casierra. Allí llegando el colombiano. Se viene Casierra. Insiste Casierra, va al fondo Casierra. Ganó el colombiano. Se viene por un descuento metiendo Casierra. Centro peligroso para Toledo. ¡Y está! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Martín, de San Juan! Llegó Toledo para meterle el cabezoso. En 46 minutos todavía quiere soñar San Martín. El centro de Casierra. Toledo y adentro. Descuenta San Martín. Ganó Huracán ahora, pero por 4-3. Un extraordinario cambio de orientación para buscar a un lateral profundo que metió la pelota en el área como con la mano. Y Toledo, que es de la misma estirpe que Ávila. El tipo que se ha acostumbrado también a luchar en equipos que lo alimentaban poco. Mete un frentazo que le da al menos una gota de ilusión a San Martín y San Juan. Allí se viene buscando la pelota a través Villarruel. Se la va a jugar San Martín. La tiene Villarruel. ¡Gol de San Martín! ¡Gol de San Martín!